¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal El otro día subí una partida que jugué con Stax En la cual ganamos a un hacker O eso pensábamos Muchos de vosotros habéis comentado Black no lleva nada, ¿qué te estás inventando? Pues en el vídeo de hoy vamos a descubrirlo ¡Let's go! Pues llegó la hora de la verdad Vosotros vais a ser los jueces chicos y chicas Para saber si este jugador lleva hacks o no He de decirlo que yo empecé a notar que llevaba hacks A medida que iba avanzando la partida Al principio personalmente Yo creo que no llevaba nada Luego ya empecé a ver cosillas que dije ¡Mamá! De hecho como veis en primera ronda Ya nos empezaba a insultar llamándonos perro Ahí de hecho acaba conmigo Y va a dar tortas sensacionales Con una deagle que nos hizo bastante, bastante daño De hecho ¡Vuelvo a ser yo su... Bueno, me muevo tiro ¡Vuelvo a ser yo su objetivo chicos! Si chicas Es que encima yo iba por él Ya veis Veo un hacker Y es que le quiero morder el cuello Vale Mirando Lo primero que ha mirado Era esa zona elevada Vamos a ir ahora con el AWP Que también se la ha puesto bastante veces Vale Acaba con el primero Mete unos flicardos De locos Hay que decirlo Ahí el Navarro Se está troleando Vale Buen tiro Como digo De momento Bueno Hemos visto cosillas Pero no que puedan decir Si va cargado o no Vamos a ver los mejores momentos No sé si será el mejor tío flicando de la historia O sea Que ni es a su lado Es un puto parguela Me cago en 10 Vale Ahí se le veía a Herubi Muy mal Bueno Ese humo era Claro Era defensor Le beneficiaba y todo Ahí acaba con Zelen Que se ha abierto Ha habido stacks Uy También le da al barrihop Vale Ahí lo que hemos visto Por ejemplo Que habla bien de él Que estaba el humo de la granada Y ha tardado en disparar Vamos a ver Esa flash es mía Si esa flash es mía Si hay un auténtico Ah Sí Porque había uno cerca de medio Vale Esa flash tenía explicación Tenía explicación Pero Que yo sepa no me cegué Hay que decirlo Es que mete unos viajes El tío ese A la zona de rampa Pero ese tío normal No le veo nada raro Y como veis Diciendo Oye Soy malísimo Se lo juro A ver No sé si es que ni es En su cuenta secundaria O sea A lo mejor es que ni es Smurfeando Es que no me jodas Es que Mete cada viaje 4-8 Vale Ahí metiendo a mí Por ejemplo Ahí falla la bala De hecho yo estaba reventado Yo no quería salir Tío Estaba tan reventado Sale el Ubi Eh Stacks acaba con él Creo que yo acabo con el otro Ronda ganada Aquí decide pusear en medio Y va a tirar como una flash Pero fijaros en esto Esa hostia Es que me dio dos cascos Ay No sé tío Yo Algo de De aimhack Creo que lleva O soft aim Como lo llamáis muchos de vosotros No sé exactamente El nombre que tiene Pero fíjate Que huevos tiene Para salir a medio Tan avanzado Y llevarse la primera kill Es una persona Que tenía una confianza Descomunal Última ronda Antes de pasar Al segundo bando Lanza la flash A través del humo No pasa nada Aquí creo que trolleamos La ronda Pero a saco Acaba con Stacks No con el flicardo Sensacional Y ahí salen Que no podía con más Vamos a ir ahora a la pipas Vale Muy bien Stacks Ay, ay, ay Como digo Ya me diréis vosotros Ya me diréis vosotros Si pensáis que no Codio Yo esto no lo he visto Vale Buen control De recoil Está como mirando No voy a decir nada Porque luego Se sabe lo que pasa Pero no voy a decir nada La de la Que ha sido Muy buen tiro El Ubi Vamos 10-10 Se nos complicó La partida Mira, de hecho Stacks se quejó Evidentemente De que Él dijo que los llevaba Activos Que claro Estamos viendo Los mejores momentos Y hay cosas Que se saltan A ver Ahí trollé Bastante Aquí trollé Bastante O sea Eso hay que decirlo En esa ronda Trollé Muchísimo Lleva 32-16 Es que hay veces Que tiene un line De Jesucristo Y otra que dice Pero que le pasa Vamos a ver Y esta es la ronda De la victoria Que acaba con El Ubi Pues chicos Y chica Estos han sido Los mejores momentos De esa partida Al final El pibe Se hizo Un 35-21 Voy a mirar Su perfil Que esto creo Que no aparece A la hora de grabar No, no aparece Atención Porque tiene Cuántas horas jugadas No lo pone No pone Las horas jugadas Que tiene este pibe No podemos deducir Las horas Así que por lo tanto Chicos y chicas Voy a ver El inventario Que tiene Por curiosidad Es privado Hijo puta Es jonde Todo mamón Pues nada No podemos saber nada Chicos y chicas Ni las horas que tenía Ni las skins Pero en definitiva Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Quiero que me digáis Vuestra opinión En los comentarios Y nos vemos mañana Con otro vídeo más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao 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 Chao, chao